PP, atención, la Policía Nacional del Perú anuncia la captura de Alejandro Sánchez Sánchez, así es, la captura de Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa del Pasaje Zarratea, esta casa en la que Pedro Castillo, según investigación de la Fiscalía del Ministerio Público, se habría reunido con varios personajes políticos, con empresarios, para tramar diversas cosas que están siendo investigadas, por cierto, también en este momento. Alejandro Sánchez se encontraba desde el 17 de noviembre del 2022 en situación de prófugo, pesa sobre él una orden de captura y 30 mil soles de recompensa, además una prisión preventiva que no ha cumplido obviamente porque se encontraba prófugo y estaba siendo buscado por la justicia. Alejandro Sánchez entonces ha sido ya detenido por la policía y definitivamente todos esperamos que pueda hablar todo lo que sabe sobre estas reuniones clandestinas, estas reuniones que sin duda pueden traer también muchísimas revelaciones sobre la organización criminal que estaría encabezando el expresidente Pedro Castillo. Hablamos en condicional porque el tema todavía se encuentra en investigación. Reiteramos entonces, alerta informativa de RPP, a través de la Dirección de Investigación Criminal, la Policía Nacional confirma la captura de Alejandro Sánchez Sánchez, así es, Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa del Pasaje Zarratea en Breña, prófugo de la justicia desde el 17 de noviembre del 2022. En breve llegará al Perú tras ser expulsado, en este caso, de los Estados Unidos y definitivamente todos estaremos pendientes de lo que tenga que decirle a la justicia. Hay que recordar que en septiembre del 2023, efectivamente, él fue ubicado en los Estados Unidos, lugar al que entraba y salía desde hace muchísimos años y en el que fue de una u otra manera ubicado por la Policía Nacional. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, recordemos, esto en septiembre, en verdad, del 2023, el Consulado General del Perú en Houston fue informado de la ubicación de Alejandro Sánchez Sánchez. Su nombre completo es Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa del Pasaje Zarratea en Breña. Él fue ubicado por parte de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos. Sánchez Sánchez estaba intentando, en ese entonces, hablamos de septiembre, octubre del 2023, cruzar ilegalmente la frontera sur entre Estados Unidos y México, en la localidad de Eagle Pass, algo así como Paso de Águila en español. Allí fue ubicado Alejandro Sánchez ya entre septiembre y octubre del 2023. Por cierto, Alejandro Sánchez, a través de su defensa legal, intentó obtener el asilo político en los Estados Unidos. Así es, presentó un recurso para obtener asilo político en los Estados Unidos, pero este, en su momento, fue negado. Así es. ¿Quién es, amigos, Alejandro Sánchez Sánchez? Dueño del pasaje, o dueño de la Casa del Pasaje Zarratea. Además de ser una persona muy cercana a Pedro Castillo, su nombre saltó a la luz durante la segunda vuelta electoral, porque esta vivienda fue usada por el exmandatario para diversas reuniones totalmente irregulares, con empresarios, con políticos. Recordemos que la hipótesis del Ministerio Público es que Pedro Castillo es cabecilla de una organización criminal. Y precisamente las reuniones en las que se habrían planificado diversos actos de asalto, si se quiere, al poder, a las organizaciones del Estado, hablamos también de licitaciones amañadas y otros actos irregulares más, estas reuniones se habrían realizado, se habrían llevado a cabo precisamente en esta vivienda, en la Casa del Pasaje Zarratea, en Breña. Además, el Ministerio Público, la Fiscalía, investiga a Alejandro Sánchez por el presunto delito de tráfico de influencias. Así es, tráfico de influencias. Reiteramos, en el marco de las indagaciones por la presunta existencia de una organización criminal que habría liderado desde Palacio de Gobierno a el expresidente Pedro Castillo. Pero recordemos que estas reuniones se venían presentando ya incluso desde inicios de la segunda vuelta de la campaña electoral que llevó a Palacio de Gobierno a Pedro Castillo. Alejandro Sánchez Sánchez es propietario de la Casa del Girón Zarratea y permanecía prófugo, te lo habíamos contado, desde el 17 de noviembre del 2022 a 17 de noviembre del 2022. Incluso en algún momento en Renier aparecía como muerto, como si hubiera fallecido. Claro, una maniobra que sirvió para distraer de alguna manera a las autoridades y facilitar, no sabemos por quién o por quiénes, eso tendrá que investigarse, su huida hacia los Estados Unidos, el lugar en el que fue ubicado entre septiembre y octubre del 2023. En este caso, amigos, entonces, tras su ubicación entre septiembre y octubre del 2023, la Policía Nacional y la DIRINCRI anuncia ahora, atención, que Alejandro Sánchez ya fue capturado en Estados Unidos y que tendrá que venir al Perú para hablar todo lo que sabe de estas reuniones totalmente irregulares, clandestinas que se llevaron a cabo en la Casa del Pasaje Zarratea. Y atención, porque Alejandro Sánchez cuenta con orden de captura vigente por el delito de pertenecer a una organización criminal, así es, pertenecer a una organización criminal que estaría siendo encabezada por el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra actualmente por este mismo delito en prisión. Estamos en comunicación, no, en este caso más adelante, sí, con Tomás Galvez, abogado de Alejandro Sánchez, porque él ha confirmado a RPP, al equipo de producción, que hoy llegará al Perú procedente de los Estados Unidos, precisamente Alejandro Sánchez, así es. Hoy estaría llegando al Perú Alejandro Sánchez, ubicado ya en los Estados Unidos, pero capturado recientemente y la policía lo va a traer hoy a nuestro país. Alejandro Sánchez definitivamente tiene muchísimo que decir. Reiteramos sobre estas reuniones irregulares, clandestinas, que se llevaron a cabo en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña, cuando el expresidente Pedro Castillo era candidato en la segunda vuelta electoral, pero también cuando era presidente, y ahí está lo más grave, porque una reunión entre un presidente y un empresario, un líder político, se tiene que realizar en Palacio de Gobierno y con un registro previo. Sin embargo, estas citas se llevaron a cabo clandestinamente en esta Casa del Pasaje Zarratea. Hay algunos detalles más. Alejandro Sánchez estaría llegando a la una de la tarde al Grupo 8. Así es, a la una de la tarde al Grupo 8 de la Fuerza Aérea del Perú. A la una de la tarde ya vamos a tener a Alejandro Sánchez en nuestro país. En este momento, él está siendo trasladado, y a la una de la tarde, más o menos en unas tres horas, Alejandro Sánchez estaría arribando, estaría llegando a nuestro país. ¿Qué va a pasar con él apenas pise suelo peruano? Bueno, va a ser trasladado a la DIRINCRI, para empezar, que es la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Luego tendrá que seguir el procedimiento respectivo en cuanto a la investigación, porque, reiteramos, Alejandro Sánchez, dueño de la Casa del Pasaje Zarratea, está acusado, denunciado por presuntamente pertenecer a esta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Según hipótesis del Ministerio Público. Reiteramos, entonces, la alerta informativa de RPP. Atención, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa del Pasaje Zarratea, llega a la una de la tarde a nuestro país, luego de su captura por la Policía Nacional de su ubicación en los Estados Unidos. Hoy llega a nuestro país a la una de la tarde. Te lo contamos primero aquí, en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos en Encendido.